Amigos, bienvenidos a OUSAN Español. Información de último minuto. Excelentes noticias el día de hoy. El Seguro Social de los Estados Unidos anuncia un increíble cambio para todos los beneficiarios en este país que a partir del día de hoy traerá más dinero para el bolsillo de la gente. Quedé hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta noticia que alegra la vida de más de 65 millones de personas que reciben Seguro Social en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento muy buenas noticias el día de hoy para todos los beneficiarios del Seguro Social de este país, las personas más vulnerables en los Estados Unidos, personas que han trabajado toda su vida para ganarse el derecho de poder recibir una jubilación, unos beneficios dignos simplemente para poder vivir en los Estados Unidos. Personas que trabajaron y que aportaron con sus impuestos al fondo de Seguro Social para que cuando llegaran a la vejez poder recibir el dinero suficiente para poder vivir en este país. No es un secreto para nadie que el dinero ya no le alcanza a la gente y muy especialmente los beneficiarios del Seguro Social que continúan recibiendo los mismos cheques todos los meses, mientras lamentablemente los precios continúan subiendo en este país. La inflación que continúa galopando, el alto costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios que continúa destruyendo el bolsillo del pueblo trabajador, el bolsillo de los beneficiarios del Seguro Social, pues ya era hora de que el gobierno federal de los Estados Unidos se acordara de estas personas y por supuesto trayera los cambios necesarios para que los beneficiarios del Seguro Social comiencen a partir de este momento a recibir más dinero, simplemente el dinero suficiente para poder tener una vida digna en los Estados Unidos. La administración del Seguro Social ha realizado un importante cambio, uno de los cambios más grandes y significativos en la historia del Seguro Social y especialmente en el programa de beneficios que va a afectar a millones de personas en los Estados Unidos. Va a afectar de manera muy positiva el bolsillo de la gente, quien en definitiva lo único que necesita es el dinero suficiente para poder vivir en este país. Lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo. El Seguro Social de los Estados Unidos necesita cambios urgentes. El Congreso de este país le debe a todo el pueblo americano una nueva ley de seguro social que se enfoque en la calidad de vida de la gente y que se enfoque sobre todo a que las personas les alcance el dinero para poder vivir, pues el día de hoy el gobierno federal ha decidido dar un paso adelante, no continuar esperando por el Congreso y hacer uno de los cambios más importantes, como dije anteriormente, en la historia del Seguro Social, que va a afectar muy positivamente el bolsillo de las personas que en definitiva quieren más dinero, especialmente en estos graves momentos de crisis. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. A partir de esta semana, el Seguro Social de los Estados Unidos, fíjense muy bien el cambio que comienza a partir del día de hoy, va a evaluar a las personas discapacitadas de una manera muy diferente para poder determinar si realmente cumplen con las condiciones de discapacidad para poder ser aceptadas en el programa del Seguro Social de los Estados Unidos o por el contrario tienen que ser rechazados. Como todos muy bien saben, la mayoría de personas que califican o aplican para poder justamente formar parte del SSI, en algunos casos son rechazados porque estas personas están trabajando, tienen algún trabajo por supuesto que les trae algún dinerito mensual, pues el Seguro Social de los Estados Unidos ha tomado la importante decisión de traer un cambio radical con respecto a esta regla y ahora a partir de este momento más personas van a poder calificar para este programa, más personas van a poder recibir esa gran ayuda que el Seguro Social de los Estados Unidos trae todos los meses para millones de personas en este país, pero muy especialmente por supuesto aquellos beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario, mejor conocido como el SSI, que como ustedes muy bien saben, generalmente está conformado por personas con discapacidad, adultos mayores que viven en extrema pobreza, que no cuentan con los recursos necesarios, por supuesto aplican para formar parte de este programa, pero muchos de ellos, como dije anteriormente, han visto rechazadas sus aplicaciones simplemente porque cuentan con algún trabajo que por supuesto les trae algún dinero mensualmente para poder vivir. Esta decisión se ha tomado en respuesta a los hallazgos de que en algunos trabajos que las personas discapacitadas pudieran realizar no estaban disponibles en general en el mercado laboral estadounidense. Imagínense ustedes lo contradictorio de esta regla. El Seguro Social de los Estados Unidos prácticamente dice a las personas discapacitadas si usted está trabajando, consigue trabajo, puede trabajar, pues lamentablemente no califica para formar parte de este programa. Entonces muchas personas simplemente pues pudiendo hacer algún trabajo extra no lo estaban haciendo simplemente para poder ingresar al programa del Seguro de Ingreso Suplementario, mejor conocido como el SSI, y pudieran calificar nos fueran por supuesto rechazados por parte de la Agencia del Seguro Social. Pero en la otra mano, amigos, resulta que hay muchos trabajos en este país que están buscando desesperadamente a personas. Hay trabajos que no están disponibles justamente para cualquier tipo de personas que pueden ser realizados por personas discapacitadas, pues el Seguro Social de los Estados Unidos prácticamente se está poniendo la mano en el corazón y lo que el gobierno federal ha dicho. Hay algunos trabajos que hemos encontrado que las personas discapacitadas pudieran realizar y no por eso van a perder sus beneficios, no por eso van a dejar de calificar al programa del Seguro de Ingreso Suplementario que tanto ayuda a millones de personas en los Estados Unidos. Si usted es una persona con discapacidad que ya califica para los beneficios del SSDI o si está interesado en solicitar el programa de beneficios por discapacidad, escuche muy bien y verifique esta información. No vaya a ser que por desconocimiento pierda la oportunidad de recibir este dinero que el Seguro Social tiene disponible para usted. Esto pudiera afectar significativamente su posibilidad de ser aceptado en el programa del Seguro por Discapacidad del Seguro Social, como mencionamos anteriormente el SSDI. Y yo, amigos, lo he venido diciendo durante mucho tiempo. Hay personas en este país que tienen derecho a recibir dinero por parte del gobierno federal. No es ningún regalo porque este dinero está garantizado mediante la ley y yo soy una de esas personas que piensa que cuando algo está garantizado por la ley no puede ser considerado como un regalo para la gente, sino como un derecho. Pero muchas de estas personas ni siquiera aplican a estos derechos que ellos tienen simplemente por desconocimiento. Por eso yo siempre les traigo la información y me gusta decirles vean el video hasta el final para que ustedes realmente puedan enterarse y no pierdan la oportunidad de recibir un dinero que estoy muy seguro les hace mucha falta y un dinero por sobre todas las cosas que a ustedes les corresponde. Hasta este año, la Administración del Seguro Social establecía que para cumplir con nuestra definición de discapacidad, uno tenía que ser incapaz de realizar cualquier actividad sustancial y lucrativa. Esto es lo que estaba establecido prácticamente hasta el día de hoy debido a una o más discapacidades físicas o mentales médicamente determinables que se esperaba resultaran en la muerte o que habían durado o se espera que duren al menos 12 meses, es decir, un año. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la Agencia del Seguro Social anunció el día de hoy que va a cambiar a partir de este momento esta definición, ya que el Seguro Social informó también que ha descubierto 114 puestos de trabajo con pocas oportunidades laborales, incluido por ejemplo lo de modelos astrónomos o ingenieros agrícolas, también algunos otros, por supuesto, actividades que muchas personas con discapacidad pudieran realizar y no deberían estar afectando su elegibilidad para formar parte del programa del Seguro Social, específicamente el seguro de ingreso suplementario por discapacidad, que por supuesto, como dije anteriormente, beneficia a millones de personas en este país. Por ello, la Agencia Federal ha indicado el día de hoy que a la luz de estos resultados no van a utilizar a partir de este momento esas ocupaciones en el proceso de evaluación para calificar para su programa de beneficios por discapacidad. Es más, la organización también ha identificado 13 ocupaciones adicionales en que los jueces han expresado inquietudes sobre la idoneidad de los trabajos que reciben la etiqueta de no discapacitado. También, amigos, la Administración del Seguro Social ha señalado que al determinar si una solicitud de beneficios califica como no discapacitado, también debe de considerar si el mercado laboral ofrece suficientes empleos para estas personas. Esto es simplemente un cambio sin precedentes, un cambio bastante importante que a partir de este momento va a beneficiar a muchas personas que por tener algún trabajo incluso no calificaban para el programa de discapacitados del Seguro Social siendo personas discapacitadas. Así que si usted se encuentra en esta situación, escuche muy bien, vaya al Seguro Social, llame por teléfono, asesórese, pero a partir de este momento usted pudiera tener derecho a calificar por este programa a pesar de que esté trabajando y pudiera recibir los beneficios que el gobierno federal de los Estados Unidos tiene listo para entregárselos a usted. Según el comisionado del Seguro Social, el señor Martín O'Malley, tiene sentido identificar las profesiones que actualmente tienen una demanda extremadamente baja en la economía del país. Nuestros responsables de la toma de decisiones ya no van a utilizar estos empleos como justificación para rechazar las solicitudes de prestación por discapacidad como resultado de este cambio. Así lo anunció oficialmente el comisionado del Seguro Social, como ustedes muy bien saben, la persona que lidera esta agencia del gobierno federal de los Estados Unidos, una de las agencias más importantes de este país, que atiende, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, a más de 65 millones de personas a lo largo y ancho de este país. El cambio en esta definición de discapacidad probablemente va a mejorar el proceso del programa de beneficios por discapacidad a la hora de elegir qué candidatos son elegibles o no. Como resultado, este cambio va a permitir a la administración del Seguro Social ser mucho más explícita al revisar las reclamaciones de los trabajadores discapacitados. La agencia federal también subrayó que sólo tendrá en cuenta las profesiones más pertinentes para decidir si una persona que solicita pagos por discapacidad es capaz o no de trabajar en otras capacidades. A largo plazo, el Seguro Social va a seguir evaluando la información de las encuestas de requisitos ocupacionales que va a orientar nuevos cambios que pudieran traer incluso mejoras al programa del Seguro Social de los Estados Unidos. Como siempre me gusta decirles, infórmense bien, amigos, si usted se encuentra en esta situación, consulte con el Seguro Social de los Estados Unidos, pida una cita presencial. A mí personalmente me gusta ir presencialmente en persona a estas citas para hablar directamente frente a frente con un funcionario del Seguro Social de los Estados Unidos y poder aclarar todas las dudas. En definitiva, aplicar por los beneficios que nos corresponde de acuerdo a la ley por parte del Seguro Social de los Estados Unidos. El número de trabajadores discapacitados que han recibido prestaciones del Seguro Social por parte del gobierno hasta el mes de mayo de este año fue de 7.23 millones de personas, una disminución de 20 mil con respecto al mes anterior. Lo que quiere el gobierno federal de los Estados Unidos, por supuesto, es aumentar esta cifra para atraer más y mejores beneficios a personas que en este momento probablemente no calificaban para el programa de discapacidad, pero que con este cambio que ha sido realizado el día de hoy pudieran calificar y comenzar a recibir sus cheques mensualmente. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.